Quería hacer una nota sobre la bicicleta. ¿Por qué la usa y...? Porque voy a trabajar. ¿Y por qué no va en colectivo? Porque está caro. Bueno, o sea que es una alternativa. ¿Está como a favor de la bicicleta? Sí, sí, sí. Sí, aparte es bueno para la salud también. Yo hago poda y fumigación en frutales. Entonces cargo todo acá. Ahora voy a hacer una fumigación. Entonces cargo todo en esta mochila. Y voy a hacer mi trabajo y después vuelvo a casa. Fantástico. Me encanta. Suerte. Chao, gracias.